Bienvenidos a UCL, yo soy Jimena Larrea y en esta semana tenemos mucha información relacionada con el coronavirus porque como saben afecta a millones de personas. Ahorita hay muchos casos y la gente está un poco preocupada porque fue anunciada como pandemia, pero obviamente también está afectando a las empresas de tecnología y aquí les vamos a contar qué es lo último que ha sucedido con este caso. ¿Arrancamos Alberto? ¡Vámonos! ¡Arranquemos! Y pues bueno, la gran noticia que tenemos esta semana con respecto a tecnología gaming es que L3 fue oficialmente cancelado. ¡Fue cancelado! Albert fue triste para los fans de gaming, yo lo sé, yo lo sé. Muchos esperábamos anuncios, sobre todo en el tema de nuevas consolas. Ya se había bajado PlayStation, Nintendo ya hacía un tema de streaming, pero ahora todos se suman a esta tendencia de Nintendo y va a haber eventos de streaming, Xbox ya lo anunció porque pues obviamente con el tema del coronavirus los organizadores decidieron que pues Nanay se va a cancelar y no solamente se va a cancelar porque podrías decir bueno lo van a posponer pero no, se cancela. Nos vemos en junio del 2021. El E3 iba a tener lugar entre 9 y 11 de junio, ya muchas marcas se habían subido, sobre todo es un buen espacio para desarrolladores pequeños, quienes venden accesorios porque ahí van tanto empresas que crean y fabrican como desarrolladores, como distribuidores y pues bueno. Y ahora qué pasa entre las soluciones que han compartido es que tal vez haya una experiencia en línea del E3 para los anuncios que se iban a hacer, entonces todavía hay información, solo no vamos a estar ahí. Y Xbox ya ellos sí anunciaron que van a tener un stream especial para su nueva consola porque para ellos sí era un E3 importante. Entonces bueno pues, malas noticias pero siempre es bueno cuidarnos. Pero no solamente la industria del gaming está siendo afectada por el tema del coronavirus, también las empresas de tecnología en general. Por ejemplo, Twitter anunció esta semana que sus empleados a nivel global todos se van a sus casas a trabajar. Sí, fue un movimiento importante porque es a nivel global, o sea no solamente en Estados Unidos, entonces si tú trabajas en Twitter pues nos estarás viendo desde tu casa, pero a partir del 2 de marzo ya dijeron, ustedes van a estar trabajando en sus hogares, ya cuídense, no salgan, tápense y que no se expongan al virus. También Amazon por ejemplo lanzó un comunicado en el que dice que va a pagar licencias a quienes se enfermen o presenten síntomas de coronavirus y está haciendo un fondo especial para los empleados que no trabajan directamente con Amazon pero todos los distribuidores, quienes manejan, quienes llevan los paquetes exactamente y si ellos aplican pueden obtener entre 400 y 5 mil dólares para enfermedad porque sí, pues es que sí está, está terrible. Y por ejemplo la plataforma Discord que es una plataforma de mensajería y audio para gamers, ellos lo que están haciendo para poner su granito de arena en este caso es que van a ampliar el número de personas que pueden estar conectadas en un mismo chat o en un mismo grupo al mismo tiempo. Entonces por ejemplo antes eran 10 personas y ahora van a poder ser 50. Esto implica que ellos obviamente tienen que abrir más capacidad para sus servidores y tienen que estar darle como mantenimiento a la plataforma pero ellos dicen bueno más allá de que tú te reúnas a jugar o a platicar lo puedes utilizar por ejemplo si haces home office para hablar con empleados o si tienes que hablar con tu familia o cualquier cosa entonces como que ese fue un poco su aportación para el tema de Discord porque pues porque coronavirus. Google por ejemplo también está pidiendo a los empleados que si pueden trabajen en casa si tienen síntomas y ellos hasta el 10 de abril hasta el 10 de abril ya home office pues porque obviamente se empiezan a tener estos síntomas o sienten que podrían haberse infectado pues no quieren que se haga un pues hay una pequeña pandemia que ya existe pero una epidemia dentro de la compañía. Entonces ¿cómo ves mi Albert? Es que todos esos de focos rojos sí te hacen que te alarmes ¿no? Hacen que te alarmes y además el tema, la frase pandemia suena muy aterradora pero también hay que mantenernos calmados aquí la pues obviamente la recomendación es que vayan a sitios oficiales que se mantengan informados con fuentes bueno fidedignas o como mucho más confiables porque si tú empiezas a compartir el post de ajá de un periquito entró a mi casa y tenía coronavirus y yo escuché el que al vecino le dio entonces pues la gente empieza a entrar en pánico entonces aquí obviamente la recomendación es tranquilos lean fuentes confiables y pues manténgase al tanto de qué es lo que está pasando pero pues como ven ya dicen que también en tema de fabricación de smartphones que Apple también podría estar retrasado en el tema de para vender sus próximos teléfonos en fin pues todo esto está pegando se cancelan eventos pero pues hay que seguirle mi Alberto. Pues no hay de otra. No hay de otra. Y a cuidarse. Y a cuidarse. Y a cuidarse. Cálmate Albert. Albert solo tiene gripe. Y pues muy seguido de este tema de coronavirus tenemos una gran liga en las grandes grandes ligas. Esta liga te va a gustar. A ver. Está súper ñoña. Ok. Es una página que se llama Watch Your Lyrics. Entonces tú te metes al sitio y dices bueno pues cuánto tiempo me tengo que lavar yo las manos para que queden súper limpias por el tema del coronavirus ¿no? Que te dicen que nada más eso es que nada más entran y meten las manos como en la wey es como estoy limpio. Bueno no pues te lo tienes que lavar. Si así se bañan. Si es que así se bañan. Sí, sí, sí. Está muy importante como en redes sociales la gente es como hay que lavarnos las manos. Pues siempre había que lavarse las manos pero en este tema pues si hay que hacerlo con en bastantes segundos en 20 segundos entonces tú te metes a la página Albert pones el nombre de la canción que quieras el artista y te hace un póster que tú puedes imprimir o mantener en tu teléfono y entonces te enseña cómo tienes que lavarte las manos un poco como el tema de los hospitales que si tienes que lavarte así que cada uno de los dedos pero con fragmentos de la canción. Por ahí. Entonces tú lo vas cantando en tu cabeza es como canción de los Beatles la que quieras y te vas lavando y el punto es que cuando terminas esa estrofa ya habrías terminado de lavarte las manos como lo recomendarían las organizaciones de salud mundial. Entonces esta. No te va tanta flojera. No te va tanta flojera. Ahora un poco contra de esta página es que lo intentamos con canciones en español y medio no estaba funcionando pero tú puedes añadir tus propias letras. Entonces si no está la tusa la pones ahí y de todos modos ahí puedes armar tu propio póster sin que necesariamente sea ya esté digamos precargado en el sitio. ¿Tu canción favorita es la tusa? Me encanta la tusa creo que es la favorita de Matuk. También. Pues no se hace pensar en él ya es el himno de uno cero se ha vuelto un poco. En las últimas semanas se ha vuelto un poco. Bueno. Y yo creo que es el himno de la nación no lo sé pero bueno ahí está y si no quieren el himno habrá que poner ahí el ringtone de uno cero. Exacto. ¿Cuántas veces tienes que? Hay que medir cuántas veces hay que escucharlo. 24 horas de ringtone. 24. Hay que hacer un video de YouTube así de infinito. Entonces. Exacto. Si lo escuchas ahí como 10 veces ya es suficiente para que te hayas lavado las manos. Y ay Jimena estás obsesionada con el coronavirus. No estoy obsesionada pero pues es un tema importante. Se enoja pero es súper importante. No es importante y es más porque esta semana fue cuando se anunció lo de la pandemia. Entonces es importante ver cómo están reaccionando. Y justo ahorita en Indiegogo uno de los productos más importantes y que tienen como están en fuego es una máscara. Es una máscara contra la contaminación pero también contra partículas virales. Esta máscara que fue desarrollada en Australia se llama... Déjame te digo en este momento. Se llama... Aus Air. ¿Por qué Australia y por qué? Air. Bueno la creatividad la dejaron para la máscara y es una máscara que tiene distintos filtros. Tiene unos filtros especiales hechos de metal para que pase el aire. Es cómoda. Está como... Es en que elegante. Yo siento que te sigues viendo un poco pues extraño utilizándola. Pero al final tiene filtros y entre esos filtros tiene para partículas de 2.5 pm que son estos como de contaminación. Tú sabes, te acuerdas cuando aquí en la Ciudad de México estaba que nos queríamos morir. Bueno pues ahorita esta también tiene para estas partículas que son mucho más grandes y que pueden dañar los pulmones. Pero lo importante es que también están haciendo algunos test y exámenes para ver si es buena. Es buena para enfermedades, para virus, para bacterias. Pero en las preguntas frecuentes porque aparte se está vendiendo ya sabes todo el mundo de M10. Pero funciona para el coronavirus. Entonces de acuerdo con el sitio sí funciona pero siguen haciendo pruebas para que la gente esté como muy preparada. Ahora. Ya sé. 5 mil dólares. No, 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 no. Pues no necesariamente 5 mil dólares. Te voy a decir en pesos mexicanos está en 2 mil 523 pesos. Pero la puedes utilizar, o sea tiene varios filtros que se cambian cada 4 semanas. Entonces digamos que no la vas a hacer. No es una solución. Exacto. Aparte pues ya las máscaras ahorita están bastante caras. Nosotros nos metimos ahí pues si era un precio importante. Y además esto ya es como la parte fresa porque en las plataformas de crowdfunding tiene filtros de plantas. Entonces puede oler a lavanda y a florecitas. Bueno eso. A menta exactamente. Esta la puedes poner y está como muy preciosa. Y la marihuana pues todo. En algún lugar si es legal. En otro lugar. No huele tan bien. O sea. No le estás fumando. Solo atrás oliendo. Entonces no sé qué tanto te encantaría. No, a mí no me encanta. No lo sé, Alberto. No. No es cierto. Pero bueno pues está esta mascarilla que ahorita está en alta demanda en Indiegogo. Entonces si quieren echarle un ojo. Ahora lo cierto es que la entregan hasta junio. Entonces yo creo que para junio de 2020 yo creo que ya estamos mejor. Si no regresaremos a este video y nos burlaremos de mí. Pero por lo pronto pues así está este producto que obviamente va con la coyuntura del coronavirus. Vamos a los comentarios Alberto. Vamos. Ya para cerrar esto. Espero que no estén virulientos. Sean bastante saludables y felices los comentarios. Y bueno Víctor Velázquez Moreno. La semana pasada yo pregunté si yo era la Rosa de Guadalupe de 1-0. Porque alguien dijo que era yo un gusto culposo. ¿Por qué? A lo que él contestó que sí. Yo también estoy de acuerdo un poco. Está perfecto. Está perfecto. ¿Eres tu propio gusto culposo? Yo soy mi propio gusto culposo. Ok. Ya súper deprimente así. Ya cortenme las venas por favor. Luego Luis Prieto dice. Tía Jime deja de mover tanto los brazos. Relax. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo. Yo como... Como italiana así. No, no. Pues no sé. No puedo. Hoy lo intenté. Saludos a los italianos. Ay ya sé. Pobres. ¿Ves? Es que tenemos aquí en la casa pobres italianos. Luego... Brian A dice. Buen video y buena información. Tía Jimena. Saludos desde Costa Rica. Saludos a Costa Rica y pura vida. Han de estar hasta el coco de que siempre digamos pura vida. Perdónenos. Pero es una linda frase. Nos cambian los de Costa Rica. Videos Marco dice. Mi internet de antes era ver revistas de muy interesante. TV novelas, vaqueros, insólito, luchas, etc. Esa es solo internet. Yo también tenía mi internet de antes. ¿Tú qué hacías antes de internet, Albert? Me gustaba mucho dibujar. Y lo dejé por internet. No puede ser. Pero podrías compartirlo. Ya había plataformas para compartir. Pues sí. Ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y luego alguien puso. Me pierdes tía Jimena. Me pierdes. A mí me gusta mucho maná. Está bien. Está bien que te guste maná la semana pasada. Pues más o menos. Es que lo llamé también este gusto culposo. Entonces ahí ya perdí muchas personas. Perdónenme. Perdóname. Y el último que me dio mucha risa es Alexis Ramos. Dice. Ese comentario de la tía Jimena de ver series. Me recuerda a la película de los Simpsons. Cuando el sujeto de la historieta cómica. Está a punto de morir. Ve que pasó su vida leyendo historietas. Y dice. Viví bien. Completamente de acuerdo. Viendo series es vivir bien. Y vivir bien también es viendo uno cero. Ah. Boom. Full circle. Y pues con eso nos despedimos. Yo les dejo el piolín de la semana. Les mando muchos buenos deseos. Cuídense. Fuera de broma. Sí. Cuídense. No se toquen la cara. No vayan ahí. Lávense mucho las manos. Ya les dimos ahí una liga. Ya no hay ningún pretexto para no hacerlo. Y pues nos vemos la próxima semana. Síganos en redes sociales. Síganos en todas las plataformas en las que estamos. Todas ellas. Sí. Cuando inventen más haremos más. También. Y pues nos despedimos.